Un adolescente murió luego de que tras una convivencia con amigos, el grupo fuera atacado a balazos en los límites de los municipios de San Nicolás y Escobedo. Ángel Gabriel Zúñiga, de 17 años, se encontraba en una casa de la calle Aromo, en la colonia El Mirador, en el municipio de San Nicolás. El joven presuntamente se encontraba en una fiesta con varios amigos, cuando de pronto dos hombres caminaron hasta el lugar y dispararon en diversas ocasiones contra el grupo. Una vez cometida la agresión, los atacantes escaparon con rubo desconocido ante el bullicio de las víctimas, que corrían para ponerse a salvo. De entre todo el grupo, Ángel habría recibido tres disparos, por lo que ingresó a una vivienda de la cual trascendió, es donde habitaba su novia, y en donde esperó a que arribaran los cuerpos de emergencia. Para desgracia del adolescente, al momento en que llegaron los cuerpos de rescate y revisaron sus signos vitales, dictaminaron que había fallecido. La víctima mortal habría recibido tres heridas, de las cuales dos estaban situadas en el tórax y una más en el antebrazo. Un testigo relató que otro lesionado habría sido visto a una cuadra de distancia intentando refugiarse, aunque las heridas, señaló, no se percibían de gravedad, pues únicamente se quejaba de un dedo en la mano. Hasta el lugar arribaron elementos de la policía de San Nicolás, así como agentes ministeriales, quienes crearon un cerco alrededor de la vivienda. Personal de SEMEFO trasladó el cuerpo para la autopsia de ley. Con imágenes de Raúl Zúñiga. Telediario Israel Santa Cruz.